Se forma en el Pacífico Mexicano la Tormenta Tropical Julio. La Tormenta Tropical Julio se formó este sábado al suroeste de las costas de México y podría fortalecerse levemente, pero no se espera que alcance la categoría de huracán en los próximos días. El sistema se encontraba a 130 millas al sur suroeste en el estado de Guerrero, registraba vientos de 40 millas por hora y tenía una velocidad de traslación de 20 millas por hora, según el boletín de las 4 p.m. de ayer sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes por sus siglas en inglés NHS. Se pronostica que la tormenta tropical continúe su trayectoria hacia el oeste-noroeste a una velocidad menor, por lo que se espera que pierda fuerza y se degrade en los próximos días. En lo que va de año se han formado 15 tormentas tropicales con nombre, de los cuales 4 han llegado a ser huracanes, Hanna, Isaías, Marco y Laura, y solo uno de ellos, Laura, ha sido mayor de categoría 3, 4 o 5. Laura tocó tierra en Luisiana el 27 de agosto con vientos de hasta 50 millas por hora, dejando varios muertos y causando graves inundaciones y severos daños materiales. En el boletín más reciente del día de hoy, informó el Centro Nacional de Huracanes que la tormenta julio se fortalece mientras se aleja de las costas de México. La tormenta tropical julio, que se formó el sábado 5 de septiembre, se ha empezado a fortalecer mientras se sigue alejando al suroeste de las costas de México. El sistema se encontraba a 150 millas al suroeste de México, en el estado Colima, con vientos de 45 millas por hora y una velocidad de traslación de 18 millas por hora, según el boletín de las 3 de la mañana del día de hoy. Se pronostica que la tormenta tropical permanezca en el mar, alejándose de las costas mexicanas y podría disiparse para este martes. Y no se espera que Julio deje algún peligro en las zonas costeras aledañas. Si aún no eres un ultra, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.